Nosotros lo que recepcionamos son currículum, por ahí gente que nos hace llegar su oferta de trabajo. Y es estable, en todo lo que es el año, es estable. Generalmente, siempre a fin de año, cuando se producen los egresos de los chicos en las instituciones educativas, por ahí se genera un poquito más de ingreso de currículum, pero la verdad no hay gran impacto, digamos, de olas de despido que nosotros podamos notar sensiblemente cambios. No, realmente es bastante estable, salvando estas cuestiones que siempre se da en los últimos meses del año. En general, los comercios, las empresas de Tranquilauque, ¿en qué perfil de empleado buscan? Mirá, hay dos tipos. Hay lo específico, digamos, para tareas muy puntuales, que bueno, hay muchas instituciones en nuestro medio, creo que en la región somos la ciudad que más provee capacitación a su gente, muchas de ellas gratuitas. Y bueno, para lo específico, y después está lo general, ¿no? En cuanto a lo general, por ahí lo que busca el comerciante, más que aptitudes o que venga dotado de una serie de herramientas, lo que necesita es actitudes de la persona que va a tomar. Porque después el comerciante lo va ayornando a sus tareas, a la cotidianeidad y bueno, en realidad lo que busca es que la persona esté apta para capacitarse, para aprender y que tenga voluntad de crecer y adquirir conocimientos. La gente que se acerca a la bolsa de empleo, ¿es gente que está sin trabajo o que está buscando cambiar el que tiene? Mira, lo que vemos es que hay mucha gente, sí, que está sin trabajo, pero hay mucha gente que quiere mejorar su posición laboral o quiere cambiar el tipo de tareas que efectúa o de ámbito laboral y eso también nos hace llegar. Eso como que cada vez son más las gente que acerca su currículo teniendo trabajo pero buscando una mejora. Y bueno, un poco la situación económica, los vaivenes macroeconómicos de nuestro país, hace que todos querramos mejorar en forma continua, ¿no? Tener un dinerillo más a fin de mes es interesante. Entonces, como que la fidelización con las empresas se va perdiendo. Digamos, esto no es lo que vemos, la idiosincrasia de Argentina no es el modelo japonés que una persona entra y se jubila a la misma empresa. Acá como que hay una rotación provista, bueno, o incentivada por los cambios macroeconómicos. Entonces, sí, hay mucha gente que teniendo trabajo también nos hace acergar su oferta.